Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. La Administración Municipal intensificará los operativos contra el transporte ilegal como las carruchas. Buscan ponerlos en cintura por los accidentes causados. La Administración Municipal de Arauca se reunirá con todas las autoridades del municipio capital con el fin de contrarrestar el transporte ilegal como son las famosas carruchas. No podemos llegar como Administración Municipal a improvisar. Y ha existido por parte del alcalde de Arauca, Edgar Tuar, toda la voluntad. En contrarrestar, en acabar con estos problemas que nos están aquejando a los araucanos, al municipio de Arauca, a la ciudad de Arauca. El día de hoy, en la tarde, en la Brigada 18, cada autoridad, Policía Nacional, Ejército, Migración, Colombia, la Unidad de Salud, Secretaría de Gobierno, Alcaldía, nos vamos a reunir para organizar esa actividad, esa jornada que nos va a permitir agarrar estas carruchas y cautar estas carruchas, llevarlas a la inspección de policía porque están violando el espacio público. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que no se aplicará la norma de tránsito porque no existe convenio entre el Instituto de Tránsito y la Policía. No vamos a aplicar el norma de tránsito porque no hay un convenio entre la Gobernación y la Policía de Tránsito. Entonces, vamos a tomar acciones. Hoy se define, hoy a las 2 de la tarde, en la Brigada 18, cómo vamos a participar las autoridades, la institucionalidad, la legalidad, para atacar este flagelo de las carruchas. Cuándo las vamos a incautar, qué día, a qué hora, a dónde las vamos a disponer, y, pues, tomar las acciones legales porque es un mal que está afectando al pueblo araucano. El burgomaestre manifestó que el municipio de Arauca se encuentra invadido de muchas problemáticas con los migrantes, como invasión de espacio público y hasta la inseguridad. Muchos problemas tenemos nosotros, espacio público, inseguridad, los migrantes venezolanos, la doctora Loida Nieves, la representante de Migración Colombia, aquí en el departamento de Arauca, está haciendo un trabajo con mucha responsabilidad. Hace pocos días, ya capturaron con la Policía Nacional cuatro venezolanos delincuentes, fueron expulsados del país por territorio de la Guajira. Entonces, aquí demuestran que se está trabajando en esto. Constantemente ellos están haciendo jornada de verificación de la legalidad, de la permanencia de esos venezolanos. Los están deportando, los están expulsando del país. Es un trabajo que estamos haciendo en equipo. En los próximos días, se realizarán operativos con Migración Colombia para verificar qué persona de nacionalidad venezolana se encuentra ilegal en Colombia.